Salimos del barrio a las manciones Por eso salvamos por esos millones Yo mando el dinero con todas estas canciones Que mi mama no me vea visitando las personas Pura copia estos weones salen de la alcantarilla En la calle están jugando todo al corre que te pilla Fumando pernos cochinos siempre estoy con mi pandilla Quiero vivir de esta mierda no compramos zapatillas De San Beca yo camino siempre con tranquilidad Y si saltan estas larvas van a ir en pérdida Aquí suenan refagazos ten cuidado al pisar Te equivoca y te calleja y por ti van a rezar Esas joven miren cuenta que ya soy exótico En la calle esquivo tiro porque soy escéptico No creo en su ficha no la veo ando galáctico Más de cama y llama por esos Times 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 Y que mi mama no me vea visitando las personas Salimos del barrio a las mansiones Por real, con eso salvamos por esos millones Voy llamando al dinero con todas estas canciones Y que mi mama no me vea visitando las personas Me cuelgo las ramas como el drill de la selva Me han costado historias como perros de reserva Me confío en un loji, siempre se esconde la verdad Siempre esconde una navaja pa' que todo se reserva Yo que no le shinto el beat me lo voy a bulear igual Porque soy el más vagano y el que tiene que confiar Esto es loji, hablan mucho pero nunca fai de nada, fai Pa' nada, vos no sabés lo que esta wea Lo trajimos del futuro y no soy Martín, ma' fly Soy el guacho fly, el que vuela sin saber volar Esto bueno cuando en fiesta luca pura gargola Los mandriles en las calles si la saben traguetías Salimos del barrio a las mansiones Cortezosa, vamos por esos millones Y yo mando al dinero con todas estas canciones Y que mi mama no me vea visitando las personas Salimos del barrio a las mansiones Cortezosa, vamos por esos millones Y yo mando al dinero con todas estas canciones Y que mi mama no me vea visitando las personas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.